Estamos pasándola a lo grande, aquí estamos ya echando una porra, escuchen nada más. Y ya los niños están pasándola, vamos a acercarnos para ver cómo le están pasados también los papás. A ver, por acá de este lado, señora cuéntenos cómo están pasando esta tarde. Ah, pues muy buena tarde, realmente agradezco la invitación al personal docente, a los papás, la incundia de los papás y sobre todo a Televisa Veracruz por la aportación que están dando a esta noche. Un saludo, ¿a quién le manda? Un saludo, bueno, a todo el pueblo orizabeño y en primer lugar a mi familia que estén pasando este Día del Amor y la Amistad y que todo sea favorable para su vida. Eso, ¿y qué les parece si nos acercamos a un niño para ver cómo le están pasando? Cuéntanos, ¿cómo le estás pasando en este Día del Amor y la Amistad? Bien. ¿Y tienes novia? No. ¿No te dejan? No. ¿Estás chiquito, verdad? Sí. Saludos, ¿a quién le manda? A nadie. A nadie. ¿Quién es tu mejor amigo? Todos. Todos, eso, así deberíamos ser todos con mejor amigo, todos. Y por acá también está una maestra, vamos a preguntarle, ¿cómo le está pasando? ¿Por qué planearon este bonito momento para los niños? Muy buenas tardes a todos, auditorio. Bueno, estamos como ustedes nos pueden ver, estamos muy contentos, muy felices en la escuela, centros por la revolución, turno vespertino. Pues estamos celebrando en familia el Día del Amistad. Aquí hay mucho amor y mucha amistad para todos y bienvenidos. Saludos, saludos a quien le manda. Saludos a Telever. Eso, y nos vemos por Telever. Eso es todo, pues como ven, aquí todos bailando, hay payaso, ya llegó ahí un personaje. Y la verdad es que eso es lo importante, pues pasarla con familia, con el amor, respeto. Y bueno, ya saben, siempre a gozarla, no solo con novios y parejas.